Queridas y queridos estudiantes, madres, padres de familia y tutores, apreciables maestras y maestros, muy buen día y excelente inicio de semana. El desarrollo del vocabulario, es decir, el conjunto de palabras que conoce y usa una persona, es una necesidad en los procesos de aprendizaje académicos y no académicos. Un vocabulario extenso es una gran herramienta para construir relaciones y conocer el mundo. Cuando las niñas y los niños y los jóvenes disponen de las palabras adecuadas para expresarse, les será más fácil modelar su carácter y tener actitudes positivas frente a los problemas. Además, si los estudiantes entienden las palabras que usan sus profesores, el aprendizaje es más rápido y sólido. Conversemos con ellos en la actividad escolar y en la convivencia familiar. Fomentemos la escucha y lectura de historias de manera divertida, pero al mismo tiempo educativa. Les deseo que esta semana sea muy productiva para todas y todos ustedes.